Yo, yo, como a ver Dios, que me planto en tu casa el domingo de ramos Fue a tu padre a pedirle tu mano, me dio la suya, formato guantazo Te tendré que secuestrar, serás mi gitana, la fuerza muy a su pesar Tengo los huevos y la fe de queblar y no me la van a quebrantar Soy leal hasta enfermar, busco peace mental, un chalet en el mar Pero no quito la mano por si me lo dan, que soy un raperazo pero me dasco grabar Pero yo, 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 venciendo otro y fua, fua, guau, guau, guasa Puto estrés en la casa, ella pide de mi donut, yo su mermelada, se acaba como acaba Mi grinder y yo, tú te taso y tu culo entre un poquito espacio Me siento como en Hollywood, me siento como en Hollywood Hollywood, 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 Hollywood Lo siento como en Hollywood Puro fincho, la pillé robando y lanzarte en un pincho What up yo, mira que te dije que a los toros no Con mini falda no, pero manda tu coño Y quien le quita el bardeo es jarocho Mis mierdas son Clicot contra Calimocho Me siento sobrao Si tengo agua caliente y pollo en el horno Wow, wow, con la lengua de osionaba tus contornos Ahora escribo en un caldero del infierno Retira la piel y hierve los huesos Hazte una sopa con este pollo Me encontré en Nueva Orleans entre vudú y criollos Siempre con el mismo lío de coño cogollos De un modo u otro, los dedos pegajosos Que yo de tu café relamos hasta los pozos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!